No podemos permitir, nos domine la rendición, basta ya de reprimir a esta noble población. Lo llama en revolución, no es más que una dictadura, ha sembrado la amargura y ha saqueado a la nación. Venezuela yo te pido, lucha con dedicación, pa' vencer al enemigo y salvar a la nación. Venezuela yo te pido, lucha con dedicación, pa' vencer al enemigo y salvar a la nación. No podemos permitir, nos domine la rendición, basta ya de reprimir a esta noble población. Lo llaman revolución, no es más que una dictadura, ha sembrado la amargura y ha saqueado a la nación. Vamos mi pueblo, que sí se puede. ¡Claro que sí! Juegan con el hambre ajena, el pueblo vive un infierno, paga una injusta condena por culpa de este gobierno. Juegan con el hambre ajena, el pueblo vive un infierno, paga una injusta condena por culpa de este gobierno. No podemos permitir, nos domine la rendición, basta ya de reprimir a esta noble población. Lo llaman revolución, no es más que una dictadura, ha sembrado la amargura y ha saqueado a la nación. Y las vacunas del pueblo, ¿dónde están? Muchos hemos protestado por la corrupción tan fuerte, unos fuimos capturados y otros hallaron la muerte. Muchos hemos protestado por la corrupción tan fuerte, unos fuimos capturados y otros hallaron la muerte. No podemos permitir, nos domine la rendición, basta ya de reprimir a esta noble población. Lo llaman revolución, no es más que una dictadura, ha sembrado la amargura y ha saqueado a la nación. No podemos permitir, nos domine la rendición, basta ya de reprimir. Hasta noble población, no es más que una dictadura, no es más que una dictadura, ha sembrado la amargura y ha saqueado a la nación. Que ha sembrado la amargura y ha saqueado a la nación.